El Parque Elizabeth, situado junto a la Basílica de Bruselas, ha sido el destino elegido por centenares de indignados procedentes de España y otros países europeos. Han venido a pie con la intención de instalar un campamento en protesta contra los planes de austeridad auspiciados por la Unión Europea. Su movimiento culminará el 15 de octubre con una manifestación a la que esperan se sumen más indignados. ¡Recuerda, tenemos una cuerda! Pues emocionado, un pequeño sueño cumplido, sobre todo para toda la gente que vino con nosotros y tal, y la verdad que emociones. La alegría no duró mucho, pues tras serles denegada la autorización para acampar, muchos indignados optaron por alojarse en la antigua universidad cedida por el burgo maestre de Kuckelberg. Los que decidieron quedarse tuvieron que enfrentarse a la policía antidisturbios. Hubo una veintena de detenidos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!